Puján, Georgina, Xavi Artigas, Georgina Sisqueya, Andrea Soto, Xavi García Puerto. Al que habían pensado, para introducir el debate, si me vais a permitir, que tenemos invitados de fuera y va a ser más fácil para cada uno que haga el idioma que quiera, que considere lógicamente. Para introducir el debate que queríamos hacer hoy aquí, explicar simplemente el marco de por qué llegamos a plantear este debate hoy de cine político en el siglo XXI. Durante los diez años de BCCN, del Festival de Cultura Libre y Cine de Barcelona, hemos visto pasar por este festival, no diré, bueno, sí, centenares de trabajos, cada uno de ellos con una propuesta diferente, no hay un modelo, como bien decíamos esta mañana en el taller, que reflexionábamos sobre el futuro de la cultura libre audiovisual, no existen estándares ni modelos, lo cual es una dificultad y también una gran ventaja a la vez. Pero eso quiere decir que los centenares de proyectos que han pasado por este festival, pues nos han enseñado muchas cosas, muchos éxitos, también muchos fracasos, y muchas dificultades sobre todo, porque al no existir patrón, modelo, digamos, o no existir, cómo reproducir algunos mecanismos de cómo tirar adelante cine que tiene la voluntad de incidir en nuestra realidad, pues cada uno tiene que hacer su barraca siempre, prácticamente, cada uno tiene que prácticamente construir su universo de viabilidades, su universo de narración, su universo de posibilidad. Y entonces, durante estos diez años hemos ido acumulando muchas preguntas que hemos tenido la suerte de poder hacerles a las directoras, a los directores, a las personas responsables de las películas, y este año coincidía, que teniendo además trabajos como el de Idrisa, como el de la doctrina de las pelotas asesinas, que acabamos de ver en el cortometraje antes que Idrisa, y otros muchos, como por ejemplo Hotel de Explotación, Las Kellys, que es la película que dirige Jorina Sisqueya, que la vimos ayer, pues nos apetecía mucho con estas películas reflexionar sobre si existe a día de hoy, si estamos cómodos y cómodos hablando de que existe un cine, una relación entre la imagen, un cine político, digamos, si hay qué carga política le podemos otorgar a día de hoy en esta sociedad en la que vivimos de la hiperimagen, qué hay de político en hacer cine también a día de hoy. Nos venían muchísimas preguntas, nos venían preguntas, por ejemplo, que seguro que en algún momento habéis, me imagino que compartiréis si estáis en la vivencia del audiovisual, que es, por ejemplo, las tensiones que existen entre ritmos, en este caso, por ejemplo, el ritmo activista, el ritmo de querer incidir ya, intentar hacerlo ya, y otros ritmos, como puedan ser el ritmo de las producciones que tienen presupuestos elevados, las producciones que incluso trabajan en el terreno de lo comercial, digamos, en el terreno de la industria. Hay muchísimas dudas. Para todas ellas, que no van a responder ahora así rápido, sino las que les apetezcan, para todas ellas, hemos querido invitar a Xavi Artiga, que es el codirector de la película, junto con Chapo Ortega, de Idrisa, Crónica de un amor cual sabón, una persona que tiene una relación, como él ha explicado en la introducción, larga. Tenemos una relación larga en los diez años de festival, porque hemos podido disfrutar de cómo han ido elaborando, no solo ver resultados, sino cómo han ido elaborando las campañas y los procesos creativos asociados siempre a su manera de trabajar, la manera de trabajar sus películas. Contamos con Andrea Soto, que es filósofa, aprendiz de filósofa, me decía ella, pero es una de las mentes privilegiadas que tenemos la suerte de contar en nuestra ciudad, que seguro nos va a permitir abrir el foco y enfocar, digamos, abrir el foco, es redundante, pero abrir el foco a no caer a lo que siempre caemos la gente que estamos en el sector, por el trabajo audiovisual, que es hablar de las miserias, pequeñitas miserias que nos cuestan, nos hacen costar, nos hacen tener dificultades para avanzar. Xavi García Puerto, que es muchas cosas, entre otras es distribuidor, director del Festival Rec y programador de cine, y que además puede aportar seguramente, como es el distribuidor de la película que veremos después del Rey, puede aportar una visión solamente diferente, porque no es una visión, es el activismo, pero es desde la ficción, en este caso no tanto desde el documental, y la Georgina Sisqueya, que ayer pudimos disfrutar de la película y el coloquio posterior de Hotel Explotación, Las Kellys, que si no habéis visto y tenéis oportunidad de ver en otro momento de Haceldo, que con una larga trayectoria también en el mundo del documental, seguro que también nos interesa mucho escuchar su opinión. Yo parto de una pregunta muy sencilla y muy básica, a partir de ahí ya, cuando queráis también y os apetezca levantar la mano, interpelar, preguntar, opinar, también al cortometraje, que no hemos podido ver antes, al equipo que está aquí de las pelotas asesinas, la doctrina de las pelotas asesinas. Yo digo, yo parto de una pregunta muy sencilla, ¿tiene sentido, nos ruborizamos, nos orgullece, hablar de cine político a las alturas que estamos del siglo XXI? Andrea, si quieres empezar tú con lo que te apetezca decirnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por compartir este visionado y este diálogo. En realidad, cuando recibí la invitación, me entusiasmé demasiado y luego lo leí con más calma y dije, ¡ay, no sé en qué me he metido, por decir así! Porque la verdad que es una pregunta apasionante y bueno, lo bonito que tienen las preguntas es que lo más interesante de ellas no son las respuestas, sino las nuevas preguntas que nos abren. Entonces, yo quería más bien delinear ciertos contornos como una tentativa de cierto desplazamiento que yo entendería y que intentaré ser breve en lo que podríamos entender como cine político, sobre todo como imágenes políticas. Y había un enunciado de la invitación que probablemente todas hemos leído antes de venir que justamente recogía esto, ¿no? Que parece que en el siglo XX al menos hemos localizado como que dos eran las grandes maneras de comprender el cine político que tenía que ver con hacer relatos de la realidad, incidir en esa realidad con esos relatos. Y por otra parte, diríamos, denunciar, o lo que se ha entendido fundamentalmente como cine político tenía que ver con denunciar ciertas realidades invisibilizadas, inexistentes y tal. Entonces, en ese sentido me parecía interesante algo que creo que en cierta medida también la película que acabamos de ver hace, que tiene que ver con contrario, no sé si alguna vez hemos coincidido antes, pero seguro si hemos coincidido me han escuchado decir esto, que yo soy de la posición contraria a quienes creen que hay un exceso de imágenes y yo creo que en realidad hay un exceso de repetición de las mismas imágenes, pero hay muchísimas imágenes que nos faltan. Entonces creo que un cine político tendría que ver con levantar esas imágenes que nos faltan y levantar esas imágenes que nos faltan no solo tiene que ver con imágenes visibles, sino sobre todo con levantar la capacidad de imaginar ciertas realidades que ahora ni siquiera podemos imaginar y no podemos pensar. Entonces había como una primera cuestión ahí que tenía que ver a lo mejor no tanto con que lo político tenga que ver con la denuncia o con el juicio, bueno, esto ya Deleuze lo decía, la crítica para hacer crítica tiene que ser creativa, sino justamente con la capacidad de reconfigurar ciertos mundos sensibles, con reconfigurar, con irrumpir ciertos territorios para reconfigurarlos. Y en ese sentido yo creo que queda todo por hacer, porque la forma de nuestros poemas ya se han quedado, bueno, no diríamos obsoletas o antiguas, pero sí que a veces esto de seguir pensando la vanguardia, lo que era la vanguardia hace 40 años, no digo necesariamente que tengamos que pensar qué es lo que tendría que ir a la vanguardia, pero sí pensar nuestro presente exige también pensar la forma en que pensamos nuestro presente. Y en ese sentido pensaba que las funciones de las imágenes, la definición de los sentidos de lo común y del sentido por el cual una sociedad aprende a reconocerse a sí misma es fundamental, porque muchas veces o durante una gran época el lugar que se le ha dado a la transformación social tiene que ver con el privilegio de la palabra, siempre se habla que los movimientos de transformación son una toma de la palabra, y yo diría que son siempre también una toma de la imagen, que si no somos capaces de levantar otras visibilidades, otros dispositivos, otras dinámicas, en que ciertas realidades y ciertas relaciones puedan ser comprendidas, cuando logramos hacer eso es cuando logramos levantar una imagen. Bueno, ya luego si queréis puedo extender algunas líneas más, pero en ese sentido sobre todo me parece que esta relación o este compromiso o este posicionamiento de las imágenes en un sentido más amplio, pero muy particularmente del cine con la política, tiene que ver con levantar escenas de apariencia, sobre todo justamente con levantar escenas, construir escenas que no existían antes de su exposición. Y en ese sentido creo, y lo hablábamos en un momento bien privilegiado que tuve de esta película, que fue una invitación preciosa que recibí de ver el nombre técnico, yo diría un montaje, bueno, sabía que debía haber un nombre técnico seguramente, y ahí justamente pensaba, hablábamos de, por ejemplo, lo difícil que es representar lo colectivo o los trabajos de lo común, que no sea una manifestación o una asamblea, no sé, como que hay tantas, tantas formas que no tienen imagen, que creo que hay al menos 30 años que hemos estado desconfiando de las imágenes, que hemos desconfiado tanto de las imágenes, que a veces parece que dudamos de esas potencias tan efectivas que el capitalismo sí que le absorbe y devora tan rápidamente de las potencias que estas tienen para reconfigurar los sentidos de la realidad y de lo común. Bueno, no sé. Nos levantamos y nos vamos. Muchas gracias por venir. No, no, perfecto, muchas gracias. No, no, seguimos cada uno desde su praxis y su vivencia, evidentemente, aportando a esta pregunta de si creemos que tiene sentido hablar de relación de imagen política a día de hoy. Andrea nos ha dado su visión, evidentemente. Me ha hecho recordar, perdón, un detalle nada más, que el diseñador de Javier Jaén, que es el que nos ha hecho las 10 imágenes del festival de cada año, nos comentaba muchas veces que, como él ilustra para muchos medios de comunicación, sobre todo norteamericanos, decía, fijaos que en los telediarios, cuando se tiene que dar una noticia sobre economía, no hay recursos gráficos, siempre salen billetes fabricándose. O gráficos. O gráficos, pero incluso casi siempre es el recurso de la máquina fabricando billetes. Nadie asocia que economía también puede ser desigualdad y, por lo tanto, genera otro tipo de imágenes, que economía puede ser otras maneras de representar ese concepto de economía. Entonces, hay determinados temas que carecen, seguramente, en este caso no porque sean voces minorizadas o invisibilizadas, pero carecen de esa supuesta sobreabundancia de representación, es cierto. No sé cómo lo veis desde, bueno, Xavi, por ejemplo, la experiencia de haber visto ahora mismo reciente la película. Si te identificas con lo que nos comentaba Andrea. Después de haber visto la película, dices, yo es que no la he visto, ya la he visto muchas veces. No, después de haber visto, no, después de haber visto, espero nosotros tu película, espero, que no sea la primera vez que la ves. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Andrea y, de hecho, sea lo que podemos decir ahora redunda un poco. Pero, sí, o sea, de hecho, es curioso que el nacimiento de Metromuster coincide con el nacimiento de este festival también. Metromuster va a cumplir 10 años también, ahora en el 20, y como he comentado antes, pues hemos estado siempre vinculados a este festival. Efectivamente, uno de los objetivos de Metromuster cuando nació es poder demostrar que podía haber una producción audiovisual de calidad con licencias libres. O sea, que era como la cosa del momento, la XNET, está por ahí MADIS, o sea, como era una época de subida a un colectivo en la que íbamos a hacer la revolución digital con el tema del copyleft y todo esto. Y esto fue uno de los principios básicos de Metromuster en su nacimiento, que es hacer cine bien financiado con licencias libres. O sea, renunciar a la parte que podría corresponder a la especulación que se hace con una licencia privativa y tal. Esto por un lado, luego hablamos también de la deconstrucción de los códigos, o sea, inspirados en aquel momento también mucho en Roland Barthes y todo eso. En definitiva, o sea, un planteamiento sobre la forma y también desde el análisis que el cine político, sobre todo el video activista, o sea, estaba muy codificado, o sea, como que utilizaba siempre un lenguaje determinado y entonces queríamos también huir de eso para abrirse también a nuevos públicos y plantear una transformación desde la forma. Luego queríamos demostrar que se puede salir de la precariedad haciendo cine político. Ahí mal, porque nunca hemos salido de la precariedad y seguimos allí. Así que allí, o sea, no. Los otros más o menos sí. Y luego, por último, lo de trabajar desde las comunidades afectadas por las problemáticas que nosotros queríamos contar en nuestro cine político. Es decir, que el propio dispositivo sea también un mecanismo de transformación. Bueno, o sea, en esta aventura llevamos 10 años, o sea, en algún momento pensábamos que éramos súper pioneros en lo que estábamos haciendo, ¿no? Y con todo el subidón yo me puse a investigar a nivel, o sea, yo no estoy vinculado a la academia, pero a nivel así privado me puse a investigar un poco. Y me di cuenta de que todo esto en realidad no solo está inventado, sino que se inventó hace 100 años. Es decir, que nada de lo que estamos haciendo es nuevo, ¿no? O sea, que cuando hablamos de cine político en el siglo XXI, o sea, nada de lo que estamos haciendo es nuevo, ¿no? O sea, que coincide casi con el nacimiento del propio cine, ¿no? Yo lo separé como en tres bloques, ¿no? Esta pequeña investigación en las que detecté, o sea, de entrada, el cine que provoca transformación social a través de su contenido. Es decir, tú haces un relato de algo político, la gente se ilumina y esto provoca cambios en la sociedad, ¿no? O sea, como lo más básico. Yo, o sea, investigué un poco cuál es la primera gran experiencia que provoca un cambio social a gran escala a través del cine y me encontré, o sea, por desgracia mía, con la peli del nacimiento de una nación, de Griffith, en el año 15, hace 100 años, ¿no? Que provocó una afiliación masiva al Ku Klux Klan, ¿no? O sea, después de esta peli, millones de personas, creo que son dos millones de personas, se afiliaron al Ku Klux Klan y además los productores habían previsto que en la película se utilizaban unos vestidos que en realidad el Ku Klux Klan nunca había utilizado, pero se promocionaron a través de la peli y en una acción de marketing tú podías pedir este vestido y te lo mandaban a casa, ¿no? O sea, y entonces de ahí sale el atuendo del Ku Klux Klan que conocemos hoy en día. No es nada más que una imitación, bueno, esto es cine de transformación social, en esto estaremos todos de acuerdo, ¿no? Respecto a lo que hace el contenido, pero luego hay la voluntad de transformación social y esto Andrea lo cuenta con palabras mucho más bonitas que yo, pero a través del planteamiento de la forma, ¿no? O sea, tú lo llamas la redistribución de lo sensible, ¿no? O la reconfiguración, bueno. Bueno, el concepto de Ranciere quisiera yo que sea mío, pero la verdad es que para ser fiel la idea de la reconfiguración de lo sensible es suya y no a lo mejor tan pensada referida a la imagen, pero yo creo que ahí hay un campo amplio de trabajo. Pues esta es como la segunda experiencia que yo detecté que había también en la historia del cine y ahí también me encontré que no era nada nuevo, o sea, lo de construir los códigos y esto de que hablábamos nosotros en el 2010, pues en realidad se llevaba mucho tiempo haciéndose. Probablemente el máximo exponente ya en los años 20 fue Ziga Berthoff, ¿no? Que pensaba que, o sea, la revolución de alguna forma, una forma de extenderla sería a través de reconfigurar la imagen, la narrativa de la propia imagen, ¿no? O sea, la forma, es decir, no tanto lo que se cuenta sino el cómo se cuenta, ¿no? Y bueno, luego hay 40.000 ejemplos, ¿no? Y la tercera gran experiencia de cine como mecanismo de transformación social es aquella que entiende que la propia práctica cinematográfica puede ser una experiencia que transforme la sociedad, ¿no? Y allí también encontramos la primera gran experiencia de esto en los años 30 con Medefkin, que esta experiencia que recoge también Chris Marker, ¿no? En la que, bueno, o sea, Medefkin, Alexander Medefkin, que trabajaba como cineasta en la Unión Soviética, lo que hace es recorrerse toda la Unión Soviética también en el subidón postrevolucionario con un tren equipado con un laboratorio para revelar películas casi a tiempo real, ¿no? Entonces, pues, iba a comunidades perdidas y entrevistaba y dejaba que los campesinos trataran sus problemas a través del cine. Entonces, esto se revelaba la misma noche en el laboratorio del tren del cine ese y el día siguiente hacían proyecciones y hacían debates sobre cuáles eran sus problemas y tal, ¿no? También algo que nosotros hemos defendido mucho en estos 10 años, ¿no? O sea, como utilizar el cine como dispositivo de transformación también es muy viejo, ¿no? O sea, todo eso para llegar a la conclusión que, bueno, que todo está inventado, o sea, que ya lo sabíamos y que es bonito, ¿no? O sea, entenderse también como, aunque sea inconscientemente, ¿no? Pero herederos de una tradición larga, o sea, centenaria, de esta voluntad de que el cine sea un dispositivo revolucionario de transformación, o sea, no coincidiendo ideológicamente con Griffith, ¿no? Pero sí. Y acabo, porque se me estoy enrollando mucho, solo comentando una cosa, que de las tres cosas que he comentado, hay, o sea, para mí hay que hacer una diferencia respecto a lo que sería la transformación social a nivel empírico, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que vengo de la sociología, o sea, me licencié, no hice nada más, o sea, pero de alguna forma tengo esta voluntad de decir, bueno, sí, pero si estamos hablando de transformación social, hay que poder cuantificar, ¿no? O sea, qué cosas provocan un cambio social masivamente, ¿no? También después de haber vivido la experiencia de Ciutad Morta, que fue totalmente inesperado, pero que vivimos realmente un fenómeno mediático y social que no esperábamos y tal, pues hay como un poco esta obsesión de qué nos permite detectar que un producto cultural realmente ha tenido un impacto social y ha provocado un cambio social, ¿no? O sea, probablemente pues es imposible, pero a día de hoy solo tenemos un indicador, que es la audiencia, ¿no? Las visitas de un vídeo de YouTube, la cantidad de gente que ha ido a ver una peli en el cine, que me lleva a pensar en lo de Griffith, ¿no? Es decir, que las otras dos cosas que he comentado también son políticas, también tienen una voluntad de transformación, pero siempre se quedan mucho más en, respecto a la forma, desgraciadamente, en ámbitos museísticos, académicos o de festivales de cine muy específicos, y lo otro son microproyectos, que a día de hoy es bonito porque se han extendido y aquí hay presentes muchas personas que trabajan desde el cine y la transformación social o la comunicación y la transformación social y son programas públicos que trabajan, pero son siempre cosas muy micros, ¿no? O sea, de realidades, de barrio, de pequeñas comunidades, ¿no? Pero cuando hablamos de transformación social en plan masivo, ¿no? A día de hoy no tenemos otro indicador que contar con audiencias y tal, ¿no? Y no lo digo como algo que sea guay, sino como que está allí y qué hacemos con eso, ¿no? ¿Xavi? Bueno, de hecho, has tocado ver los temas de los que yo también quería tocar, Claro, o sea que por ahí podemos ir avanzando. Cuando has explicado lo de la Unión Soviética me ha recordado mucho a una pieza muy bonita que se llama Por primera vez, que bueno, está en YouTube, está acceso, la podéis encontrar, que es como un pequeño corto documental de la misión que empezó Cuba justo después de la Revolución de ir por las montañas con un carro y hacer cine. Y la mayoría de pueblos que llegaban nunca habían visto cine. Entonces, la película entrevista a, no solo a los niños, sino a las personas que ven qué es el cine, pues casi en el año 60, por primera vez, ¿no? Y esa emoción. Eso fue una transformación seguramente para muchas personas. Y iba a decir, y no es necesariamente cine político esa película, pero en el fondo es que le llamamos a la mesa cine político, pero qué cine no es político, ¿no? Es como en la vida, qué no es político. O sea, hace poco se hizo público ese estudio, que creo que de hecho le hicieron dos de las más grandes mayores de Estados Unidos, sobre la evolución de la opinión pública sobre el resultado de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Justo en el año 46, un tanto por ciento muy importante de personas en Estados Unidos opinaban que la guerra, el principal ganador había sido la Unión Soviética, o que se había ganado la Segunda Guerra Mundial gracias a ellos. A mediados de los 50, que la habían ganado los aliados, pero con un gran peso de la Unión Soviética. En los años 90, Estados Unidos. Y en gran parte gracias al relato que la gran producción y la gran factoría de sueños de Hollywood nos va implantando. Y esa versión no solo está en Estados Unidos, está en el resto del mundo también, ¿no? En cierta manera. Entonces, quizá no sé si tenemos que hablar de cine político como género, sino de cine en sí, porque, claro, ahora ya no tanto, pero la mayoría de películas de Disney, pues, ¿qué tipo de vida, qué modelo de vida nos transmite, no? Se parece que cuando hablemos cine político es que hablamos cine que está transmitiendo ciertos valores de izquierdas o progresistas. El otro también es político. O sea, no lo sé. Y bueno, yo básicamente, aparte de esto, tengo como dos grandes temas que creo que me excesionan y todos tienen que ver con la coherencia. Por un lado, la coherencia entre el contenido que se transmite o la temática de la película y el modelo de producción. Muchas veces, en la mayor parte de películas como activistas, quien la hace no cobra. O los equipos de producción que trabajan en ella se hacen desde la inmediatez y no cobra. Con lo cual estamos perpetuando el sistema que estamos denunciando. Pues, no sé, felicidades, ¿no? O sea, es una cosa que me obsesiona de cómo desde la propia, desde el hacer, también luchar contra eso. Y bueno, yo creo que es uno de los motivos por los que abrimos una distribuidora para conseguir que estas películas que se hacen con una misión puedan llegar a, no digo ya ganar dinero, sino cubrir las deudas que se han hecho. Es lo que se intentó con la mano invisible. Y bueno, hace poco tuvimos la buena noticia, dos años después de su estreno, que el director barra productor ya ha pagado a todo el mundo. O sea, que está todo bien. Está todo bien. A partir de ahora igual puede ganar dinero. Y luego podríamos estirar esto hasta la coherencia de la misión de la película y el estilo que se utiliza para ella, ¿no? Voy a citar, disculpad, Albert Serra, que en una entrevista dijo que uno de los cineastas más burgueses que conoce es Ken Lodge. Y claro, te quedas, Ken Lodge, pero si es el gran valedor del cine progresista y tal. Dicen, no, porque en realidad habla de unas temáticas como muy de reivindicar ciertos sectores de la sociedad y tal desde un estilo tremendamente burgués. Desde el modelo de representación institucional. O sea, sin ningún, desde un estilo narrativo retrógrado. O sea, y en cierta manera, en eso que afirma, que es bastante categórico, pues yo estoy de acuerdo porque al final está haciendo una película como de Hollywood, pero con otro tema. Y ahí me lleva al tema que sí que me obsesiona, que es ¿para quién hacemos estas películas? ¿A quién llegamos? O sea, a veces hay fenómenos como Ciudad Morta, ¿no? O incluso, pues, no sé, La Mano Invisible quizá. O hay más, ¿no? Pero que hayamos citado ahora. Que se traspasa, se rompe ese techo de cristal y llegamos a personas que no hubieran pagado nunca la entrada para ver esa película. Pero muchas veces, la gran mayoría diría que lamentablemente, se hace cine para los ya convencidos. Es decir, ¿cuántos votantes de Vox hay aquí? ¿A cuántos, mira, a cuántos votantes de Vox va a convencer la próxima película de Ken Lodge? No la van a ir a ver. Bueno, o sí, no sé. Para quemar el cine, igual, no sé. Y es algo que... Es para... Sentirnos mejor. O sea, hace poco una amiga colombiana me decía que en Berlín, que se sentía... O sea, en la Berlinale, que había sentido como el colonialismo más presente que nunca. Y, claro, me dijo que al final eran blancos, la mayoría de ellos heterosexuales, viendo películas sobre otros países y sintiéndose bien. Sintiéndose mejor porque estaban viendo desgracias que pasan en otros países. Y que... Bueno, es una visión desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, no sé si he abierto demasiado el tema hacia puntos que no estaban previstos, pero... No, agradezco que al principio Andrea ha dicho que lo interesante de una pregunta es que genere nuevas, pero quizá está generando demasiadas. Quizá estamos desbordando. No, no, está muy bien. Nos agradece mucho porque... Bueno, son dos cosas que siempre lo pienso, ¿no? De hacer una peli sobre mejorar la vida de ciertos sectores de la sociedad, pero sin cobrar. Y luego que esas pelis van a los que ya lo tienen claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? O igual esa es la función. Que quien piensa como tú pague una entrada y... Yo me permito preguntarte, Georgina, directamente. Ayer, en el coloquio después de la película de las Kellys, pasó un momento que hemos recordado antes en el coloquio después de Diom y de Bocamanja, que nos comentaste casi como de pasada, como de broma, que tardaste dos años en la película, si no recuerdo mal, dos y algo. Sin cobrar. Sin cobrar. Bueno, eso no lo dijiste, pero lo dices ahora. Te quiero como productor y distribuidor. Y en un momento como de mucha implicación en el proyecto y que las Kellys hacían mucho el seguimiento de la película, tú tuviste que decir en un momento, yo no soy una Kelly. Sí, cuidado, eh, no confundir. Y entonces, ahí es donde quizá ligamos con... Bueno, es que yo parto de una experiencia, evidentemente, que se han tocado muchos temas y como que todo el cine es político, evidentemente cualquier película, la más asquerosa de Hollywood, tiene un contenido político y nos está orientando en unas formas de vida. O sea, el tema de la función incluso dentro del mundo documental, quiero decir, yo creo que hay documentales, bueno, que tienen un objetivo en innovación formal y otros, como por ejemplo en mi caso, en la experiencia, que están un poco más hechos a pie de obra. Y además, yo también parto de la base de que las formas, aunque sean antiguas, aunque sean como hace 100 años, es verdad, si no vamos a inventar nada más. Lo que pasa que lo importante es que esas formas, el contenido y las historias que nosotros contemos realmente sean interesantes. Yo siempre le digo a la gente cuando me pregunta por una historia de periodismo, digo, es que la historia de un señor, de un indigente que está en un banco, que se habrá contado 20 veces, puede seguir siendo interesante. Lo único que tú tienes es que darle tu punto de vista, cambiarlo, pero no solo formalmente, sino contar una historia interesante. Bueno, yo parto de, yo digo que mi experiencia documental parte del periodismo, yo soy periodista, he sido periodista muchos años en televisión, y yo creo que parte de la pasión y de la decepción del periodismo. Es decir, te interesa mucho el mundo que te rodea, pero a la vez ves que el periodismo, he vivido etapas, yo en televisión española, por ejemplo, de manipulación, y ahora estamos hablando, yo no hablo de televisión española, sino que hemos llegado ya a la institucionalización de la mentira, que ya hemos llegado a un nivel increíble. Entonces, a partir de esa historia, yo pongo, por ejemplo, en el año 2001, estábamos en televisión, pero en su aventura y yo, y no sé si los que son muy jóvenes, pero hubo una gran movilización en el paseo de la Castellana, que era la historia de Sintel, que había 1.500 trabajadores asentados en la Castellana, que ocuparon, era una cosa increíble, delante de los ministerios, de los bancos, de montar una ciudad espectacular, y televisión no daban nada. Era la época del PP, los medios de comunicación, era telefónica al enemigo, entonces, la opción fue decir, bueno, pues, es que esta realidad alguien la tiene que contar. Entonces, no era tanto formalmente, sino vamos a meternos aquí, incluso hicimos una experimentación de montar una caseta de documentales, dejarles una cámara y que ellos grabaran para poder incorporarlo. Luego todo eso es mucho más complicado, porque, pero, hacerles partícipes. Entonces, eso dio como resultado un documental, que por una carambola de estas que pasan, ganó el Goya en el año de la guerra, pero también tengo que decir que fue un documental en el año 2003 que Televisión Española siempre había comprado todos los documentales que ganaban el Goya, menos este, porque era contra telefónica. Entonces, eso nos ha pasado con muchos documentales. ¿Qué quiero decir? Desde ese punto de vista, yo creo que el planteamiento que nos hemos hecho nosotros con unos documentales, evidentemente, hechos a pie de obra y sin medios, eso que dices, con una buena financiación, ojalá, con una buena distribución, ojalá. Pero al final, tú te planteas, bueno, pero esto lo quiero contar o no lo quiero contar, ¿quiero estar o no quiero estar? Entonces, yo lo llamo un poco levantar las realidades invisibles en el tema de las Kellys. Es verdad que las Kellys, por ejemplo, han conseguido un cierto apoyo mediático porque han empatizado por el tema de la mujer, pero al final, si tú te das cuenta, sí que hay muchas imágenes que las vas viendo, se dispersan, hay tres días que sale un programa en televisión o se menciona la noticia de todo el mundo, pero ya se ha olvidado. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo estoy hablando del cine documental, que le llamamos, yo no le diría activista, pero le diría, en cierta forma, de intervención social. Es decir, que está interviniendo de alguna forma en la realidad y que ellas ahora, durante dos años, además la experiencia ha sido muy interesante porque tú aprendes, cuando te metes en una historia, tú aprendes y ellos también aprenden. El propio, al introducir una cámara, al empezar a rodar una historia, obliga a los protagonistas, en este caso de un conflicto y tal, a verbalizar su situación, a verbalizar su... Nunca lo han contado, a lo mejor nunca lo han teorizado, nunca lo han expresado y el cine, lo que les obliga, yo creo que tú abres una puerta para que ellos, para que los protagonistas de tu historia verbalicen lo que les está pasando y tú aprendes eso. Y tú, luego al final, queda un producto que yo ayer lo decía, el otro día decía, digo, es una película que ya no es una película de esos niños, es decir, que es una película de las Kelly's y que de alguna forma se han apropiado de una película que es suya. Es más, algunas en Twitter dicen, vamos a pasar nuestra película. A mí eso me parece interesante, quiero decir, que es su película, ya no es la mía, otro caso, bueno, otra película que hicimos, también sin un duro, que ya lo sé, que eso hay que cambiarlo, pero mientras tanto, ¿qué haces? No lo haces. Si te interesa una historia, yo digo que al final el documentalista, de este estilo, que interviene socialmente, en el fondo es un activista que utiliza la herramienta del cine para colaborar en la transformación o en su pequeña parcela, porque claro, derribar muros no los vamos a derribar, para nada, ni esto, ni una gran película, ni una gran película de Ken Lodge, tampoco, quiero decir, yo discrepo un poquito de que es tan burgués, a mí hay historias de Ken Lodge que me gustan y creo que no están. Pero, no, formalmente, pero bueno, lo formal, al final, tiene que ser, yo creo que son las dos cosas, es lo formal, pero luego lo emocional, lo que te interesa al final es remover que el público que está viendo una historia, cuando acabe esa historia, se pregunte muchas cosas, abra preguntas y diga, pero esto está pasando de verdad, esto ha pasado, y es verdad que el gran problema, yo creo que es que los nichos del documental son básicamente, como dices tú, para los convencidos, bueno, para los que les interesa mucho esa historia, el tema es traspasar esos nichos, estos targets, que viene la gente, o que está involucrada en el tema, o que está muy sensibilizada, o que tiene ya un posicionamiento político, ¿cómo va? Ahora, yo tampoco tengo interés en cambiarle a nadie de Vox, porque, quiero decir, yo creo que eso ya es como inviable, me da la sensación de que eso no lo va a conseguir ni un martillo en la cabeza, pero sí que a lo mejor, yo creo que, sobre todo, a mí, a mí lo que a veces digo es que tú estés sentado en tu casa, en tu sofá, criticando lo que pasa en el mundo, y que una película te haga pensar que tienes que mover el culo de tu sofá para hacer algo desde tu propia realidad. Yo sí que lo he visto a veces en las reacciones de la gente, bueno, ¿qué podemos hacer yo? O sea, crear una cierta incomodidad para el espectador pasivo, que le interesan las historias mucho, pero luego no hace absolutamente nada, porque, claro, nosotros, yo me considero, pues eso, una activista del cine, pero hay gente que está en la enseñanza, que está en la sanidad, cada uno desde su ámbito, que le haga pensar que tiene que hacer algo, porque, además, no vamos a cambiar el mundo con un producto, ni con 10, ni con 20. Yo creo en lo micro, o sea, es verdad, son historias micros, pero yo creo que las cosas cambian a partir de las historias micros, no las revoluciones rusas, pues fueron, son, pero el mundo, desgraciadamente yo creo que va a ser todo, es muy lento, y tiene que ser todo muy micro, y a veces ya me contento con que sea micro, pero que un núcleo de gente que se sienta protegida, que se sienta representada, que piense que le estás dando voz, pues yo ahí ya me crea una cierta satisfacción. Bueno, no me enrollo mal. Muy bien, aprovecho para abrir. Tenía aquí una pregunta. Sí, es que, bueno, llevaba mucho tiempo con ganas de ver la película de Idrisa, que, bueno, yo creo que es una película muy importante, independientemente de cuánta gente la vea, y es porque, bueno, es parte de la estrella, ¿no?, que sueña la madre de Idrisa, ¿no?, cada noche, ¿no?, y eso es algo que a mí me ha emocionado profundamente, ¿no? Pero aparte, creo que es una película que interviene en una iconografía, ¿no?, que es muy amplia, que es la de las muertes que no valen la pena ser lloradas, ¿no? La última imagen que tenemos en este sentido, pues es la del padre y el hijo, ¿no?, que ha circulado tanto, ¿no?, estos días en prensa, y que se parece mucho, pues, a, bueno, a la imagen, pues, de muchas muertes anónimas, ¿no?, que hay por culpa de los dispositivos de frontera en diferentes niveles, ¿no? Y creo que además es una película muy importante porque muestra un cambio, todos los cambios son de onda larga, ¿no?, no son inmediatos, y en Cataluña hace, pues, 20 años, no tanto menos, había un negro disecado, ¿no?, en Bañolas, ¿no? Hay una película, ¿no?, sobre la repatriación del negro de Bañolas que fue esperpéntica, ¿no?, y que, bueno, y que es como objeto de mucha guasa, ¿no?, y creo que hay un umbral de racismo, ¿no?, que existía en ese momento y que, si bien todavía hoy sigue siendo muy elevado, ha reducido mucho y creo que la película de Idrisa, pues, es un signo, ¿no?, como también lo es que ya no esté Antonio López, ¿no?, pues, ahí expuesto, ¿no?, en una plaza, ¿no? Y decía todo esto porque, bueno, porque creo que, bueno, hay también un programa de 30 minutos sobre el negro de Bañolas, ¿no?, y es impresionante ver cómo, bueno, a nadie le importaba mucho, ¿no?, el hecho de que estuviese expuesto ahí y hay una serie de entrevistas, ¿no?, que se hacen, ¿no?, a la gente de Bañolas y tal, que solamente hay una persona, ¿no?, que es quien inició toda esa lucha para que no estuviese expuesto, que está completamente solo y aislado, ¿no?, en algo que a quien más, quien menos, le da absolutamente igual, ¿no? Y entonces, bueno, creo que casi nadie ha visto el documental del negro de Bañolas, creo que casi nadie ha visto el 30 minutos, ni nadie se acuerda de él, pero la distancia que hay, ¿no?, entre ese hecho, ¿no?, y lo que se muestra en Idrisa, pues yo creo que muestra una transformación profunda y que va a continuar. Por alusiones, Xavi, déjame, para añadir complejidad, que muy cerquita del negro de Bañolas había, para añadir complejidad, ¿eh?, la piel de un blanco desplegada, también, que eso es, nadie se fijó en ese detalle, pero no era, había, evidentemente, para añadir complejidad, digo, porque las lecturas siempre son, pueden ser mucho más, para alusiones, Xavi. Bueno, yo, sí, es que no sé qué contestarte, pero voy a decir lo que tenía previsto decir antes de que hablaras, así que utilizo, no, pero sí que conecta. Mucha sinceridad veo yo aquí, ¿eh? ¿Y las formas dónde han quedado, Xavi? De hecho, hay una anécdota que no sé si Joan se acuerda, pero cuando, o sea, hubo unas charlas en un espacio que había en Palaudar, en el Poblasec, que se llama Un En Medio, que yo en aquella época iba bastante, y Joan también, y creo que coincidimos en una serie de charlas que se hicieron sobre cultura, o sea, el estado de la cultura, en el activismo y tal, ¿no? Y es de allí que, después de una serie de conversaciones, sale la idea de montar Metro Muster, ¿no? O sea, no sé si tú te acuerdas de eso, que estaba la gente de Wuzki Video Act, de Navarra, bueno, una anécdota para decir que nos conocemos desde hace muchos años y tal, ¿no? Y que le puedo decir a la cara esas cosas. Pero a mí, o sea, yo insisto un poco en lo que había dicho al final de mi intervención, ¿no? O sea, que me preocupa este conflicto que hay cuando, o sea, hacemos cine con voluntad de transformación social, o sea, parece que tengamos que hacer cosas que consigan mucha audiencia, ¿no? Y conectando con lo que decía Georgina, ¿no? O sea, el objetivo al final es que la gente levante el culo y vaya a hacer algo, ¿no? Pero, ahí nos encontramos que para tener una gran audiencia hay que trabajar desde lo que Xavi estaba llamando el modo de representación institucional, que es lo que describe Noel Burg, ¿no? Que no es otra cosa que el teatro burgués del siglo XIX, ¿no? O sea, que es esa forma de contar las cosas, ¿no? En la que ya todos estamos socializados y que está tan institucionalizado que es lo que hace que una película, pues nos haga viajar, nos haga olvidar de nuestra realidad y tal, ¿no? Y esto ya en su momento fue subvertido por Bertolt Brecht, ¿no? O sea, cuando empieza a decir que lo que hay que hacer es romper con este, con esta forma, ¿no? Para hacer reaccionar al espectador y de alguna forma también transmitirlo a lo político desde la propia forma y la deconstrucción de esta forma del teatro burgués del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos en pleno siglo XXI? que es que aún para ganar grandes audiencias y hacer que la gente levante el culo y haga cosas, ¿no? Tenemos que utilizar este modo de representación institucional, lo cual es peligroso porque lo podemos hacer desde la izquierda, desde la izquierda radical, pero también se puede hacer desde la derecha de Vox y vuelvo a Griffith, ¿no? Es decir, que Griffith no hace otra cosa que trasladar las formas del teatro burgués del siglo XIX en el cine y consigue que la gente se quede tres horas mirando una peli y que luego salgan y se afilien masivamente al Ku Klux Klan, ¿no? Entonces, volvemos a lo de Andrea del principio, ¿no? Es decir, que la clave para mí está en subvertir la forma pero cómo hacemos que esto sea algo que acabe siendo un fenómeno masivo, o sea, que salga de lo experimental, lo museístico, lo académico, lo minoritario, ¿no? O sea, cómo hacemos, cómo generamos una pedagogía con un tipo de lenguaje al que la gente, en definitiva, no está socializado, no está acostumbrado, ¿no? Y eso me lleva a una última idea y ya me callo, que es que en este sentido creo que hay que diferenciar porque hemos hablado mucho de transformación a través del cine, hay que diferenciar entre la transformación que puede provocar el cine y la capacidad que tiene el cine de emancipar al espectador, ¿no? Que aquí volvemos a Andrea también o a Ranciere, ¿no? en su extensión, ¿no? Pero creo que el objetivo debería ser este, es decir, no transformar, no utilizar las formas que todo el mundo conoce para transformar, porque esto lo puede hacer también la derecha más rancia, sino hacer que el espectador, a través de nuestra producción cultural, se convierta en un ser más crítico y que, por lo tanto, tenga más herramientas para protegerse de determinados discursos, ¿no? Y para mí el gran reto del siglo XXI probablemente es este, ¿no? Andrea. Sí, yo... ¿Cómo estamos, no, Ranciere? Quería decir... Sí, o sea, acabas puesto una filósofa en la mesa y... Quería decir algo muy breve eso, ¿no? Y era que, bueno, es algo que digo, es como cuando uno tira la piedra y quita la mano, porque es algo que a mí en realidad me ronda hace tiempo y es sobre lo que al menos mis investigaciones en relación a la imagen, pero no voy a soltar ese rollo ahora, tienen que ver con eso, y es como cuestionar una categoría que ha sido sacrosanta en todo lo que tiene que ver con la relación de la... con todo el pensamiento de la transformación, bueno, todo es un exceso, pero con la mayor parte del tiempo de la transformación en los últimos años que tiene que ver con la categoría de acción. Hay algo, no es el momento, tal vez, para hacerme cargo de esta afirmación, pero hay algo ahí que vinculamos mucho a mí, por ejemplo, me parece incluso que podemos abrir la pregunta de cuál es la relación que hay entre lo que vemos nos haga actuar, ¿no? Porque hay un supuesto ahí que repetimos sistemáticamente, pero qué afirma que veamos algo significa que eso nos lleva a actuar, si ver no nos impone más sentarnos que una silla puesta allí. Quiero decir, hay algo ahí que es una pregunta que a mí me ronda hace un tiempo y creo que en este sentido por una parte así como decía Spinoza que no sabemos lo que puede un cuerpo, no sabemos lo que puede una imagen y hay un punto en que nosotros, y esa es la potencia para mí de las imágenes, que no sabemos dimensionar y no sabemos calcular las resonancias que generan y las transformaciones que generan las imágenes que ponemos a circular, las operaciones de montaje y de desmontaje, de abrir otras capacidades imaginantes, no lo sabemos calcular y es verdad que a lo mejor hay como un cálculo en un sistema de producción que se mide por la audiencia y que parece que tuviera que ver con eso, pero a lo mejor generan otros movimientos que son más como una corriente subterránea de la que probablemente nunca vamos a tener un cálculo que nosotros no sabemos dimensionar, entonces en ese sentido yo me preguntaba por ejemplo qué posibilidades abre que aquellos que no tienen derecho a ocupar el mismo lugar puedan ocupar la misma imagen o con tu película que puedan ocupar una imagen, o sea la capacidad que ahí se abre para mí aunque la vea una persona aunque solo la vieras tú o dos o tres hay una capacidad que se abre que nosotros no podemos medir las resonancias de esa capacidad, entonces por eso es que creo que hay que seguir haciendo ese tipo de la imagen. La tremenda dificultad de medir la calidad o lo cualitativo y no exclusivamente lo cuantitativo como decía antes Xavi también. ¿Queda tiempo para una última o dos? Si son breves quedará tiempo para las tres pero por favor pediríamos brevedad. Yo tenía una breve la voy a soltar. Y como tienes el micrófono y organizas el festival creo que nadie te va a decir que no ¿verdad? Hablamos de poder pues ahora tengo el poder y lo ejerzo. No, se me ha venido una imagen a la cabeza yo no sé si he leído en la comuna de París o algo así decían que hacer la revolución era pegarle un tiro hasta los relojes para cambiar hasta el hilo del tiempo. Cuando Xavi habla y dice ocupamos la estética del poder para llegar a más gente y tal a mí me resuena eso digo quizás nos estamos equivocando quizás le tenemos que empezar a disparar a los relojes para cambiar el hilo del tiempo no sé. ¿Eso era una pregunta? ¿Eso era una pregunta? Que él monta el chiringuito puede decir lo que quiera o sea que en realidad para eso hacemos el festival ¿no? Para preguntar ¿no? Porque después con cervezas más tarde a veces resolvemos algunas cosas otras no. No, reflexionaba con el sentido de que dicen que la memoria no sabe de fronteras sino que sabe de caminos y que en este caso en particular con Idrisa hoy en lo que hemos visto de Dion Cop anteriormente es raro para nosotros migrantes en Europa que podamos ver materiales como las Kelly por ejemplo en un festival o en un espacio en un lugar que no se vea como la National Geographic ¿no? que nos toman y nos ponen en un lugar y no en una composición hoy hemos visto como compañeras y compañeros organizadas y organizados han podido transformar con claramente con cooperación con más y con muchas ciudadanas y ciudadanos de aquí cuando decía no sabía de fronteras y de caminos quería preguntarles ¿cuáles podrían ser los caminos a transitar con estas imágenes que no solamente muestren como nos matan como nos asesinan y esa repetición de atrocidades sino también de ver cuáles son las potencialidades que tenemos algo que me fascina y con Chay lo hemos hablado mucho es el hecho de que Idrisa muere en el CIE nace nacemos como organización que nos reunimos tanqueamble CIE cerremos los centros de internamientos para extranjeros y después viene la película hay todo como un transitar y un camino así de recorrido y querés saber cuáles podían ser la pregunta a lo mejor la podemos responder después me estoy extendiendo mucho buena idea perdón no, no buena idea porque no vamos a tener tiempo de hacer larga respuesta que necesita esa pregunta ¿cuáles pueden ser los caminos? ¿hay una tercera para juntarla ya y hacer una ronda final de cierre? hacemos un festival para eso para preguntar me han dicho por aquí que sea muy breve yo no es por contradecir o cuestionar lo que se ha dicho ahí y por aquí que en el fondo estoy muy de acuerdo quizás es simplemente para añadir complejidad y creo que a veces nos quedamos con esta cosa que la transformación solo pasa por movilizar masas o por llegar a mucha gente tal y yo creo que o por lo menos nosotros desde también trabajamos desde lo micro es decir o desde lo quirúrgico cuando tú hablabas de Vox de cómo llegamos a Vox y mañana y aquí meto cuña publicitaria se proyecta Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 que es una película sobre trata y ahí nunca nos planteamos llegar a un festival y ¿por qué? porque la película está pensada para formaciones para policías y jueces y tal y entonces ahí por ejemplo es un producto diseñado como para hacer un trabajo quirúrgico y transformar desde dentro justamente un público que nunca va a llegar a un festival o no se va a mover ahí y la función de haber entrado aquí es casi colateral para nosotros porque el sentido del uso del audiovisual como herramienta de transformación pasa porque igual si no entra en ningún festival y no se ve y tal o a lo mejor la liberamos y no se mueve mucho pues al final da igual porque se está utilizando y hace una semana hace unos mes y pico abrió una escuela de formación de Mossos de Escuadra y Guardia Civiles y hace unas semanas se proyectó en la Comisión Europea en Madrid con gente del fiscal general bueno yo ahí me pierdo la compañera Sonia mañana que es la directora también lo explicará pero ahí hay una función de transformación yo creo que muy potente también que es ajustando mucho a qué público y cómo llegamos a esos públicos a veces imposibles perfecto no vamos a tener tiempo de más preguntas pero sí que para un cierre si nos ha provocado o tenéis alguna respuesta a Martín a Fernando a Pablo bueno yo recojo un poco lo que has dicho tú que liga con lo que yo decía antes evidentemente bueno aquí se han abierto muchísimas preguntas porque además hablar de lo formal del cambio de formato podríamos discutir luego eso dónde están dónde se ven las películas de Albert Serra por ejemplo quiere decir qué público tiene y a lo mejor es muy innovador y me parece muy bien estupendo pero al final los objetivos y no lo critico pero quiero decir qué público a quién llega entonces lo formal está muy bien pero a mí al final lo que me interesa es el camino y lo que dices bueno habrá que investigar de qué forma hacemos las cosas para a lo mejor cambiar los esquemas tradicionales pero intentando llegar al público pero resumiendo yo sí que considero que las pequeñas transformaciones que provocan tu pequeño documental con tu pequeña y mierdosa sueldo que no has cobrado nada y tal entonces si has interactuado dentro de un colectivo que además no solo no solo te ha cambiado a ti a los que lo vean yo creo que además yo creo que también a lo mejor tú también puedes hablar de experiencias de que el propio rodaje la propia construcción de una historia transforma cambia al colectivo que lo está haciendo y a mí eso ya me parece súper importante porque a mí que llegue todo el tema de las que les pero que a ellas les sirva para reconocerse para saber quiénes son qué piensan cómo sienten y que eso ha sido a través de la producción de un documental muy sencillo muy a pie de obra ya me parece bien y bueno y además yo creo que lo siento mucho creo que los documentalistas en el sentido político siempre han sido francotiradores en los márgenes de la industria y que creo que va a ser muy complicado que bueno a ver si encontramos algún productor y distribuidor pero que va a ser seguir una pelea continua y siento mucho decirlo pero lo veo complicado pero que hay que seguir yo solo decir a propósito que ha salido bastante lo del detalle justo lo decíamos antes acá una frase que es de Andreu en realidad que no según Fernando es de Andreu que del Dios que habita en los detalles que era aquello que decía Barbour en realidad y que yo creo que las últimas veces las últimas palabras que he dicho han sido casi siempre las mismas pero aunque no en toda repetición hay diferencia creo que necesito oírse aquello que decía Malarmé de que tal vez ya no sea el tiempo de los grandes naufragios sino de la sirena discreta no se puede cerrar mejor muchas gracias gracias a los cuatro muchas gracias 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 ¡Gracias!